Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Poco M3 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la primera pestaña sobre el teléfono y aquí pulsamos nombre del dispositivo a la derecha. Aquí podemos, como ves, editar el nombre. Luego pulsamos aquí arriba a la derecha. Confirmamos. Y ya está, como ves, el cambio. Ya está introducido. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!